Bueno familia Mi troquita Resulta que le falta poquito aire Marca 23 la wey Y las demas traen 29 O 31 Pero Pues tengo que pagar Aquí nada gratis Ahí esta miren Uno Pasar Pasar esta Ahí esta Ya ok Un martón que dale Ahí esta Vamos a ver si jala Oh ya había Ya había curas Ahora que hago Ahora que hago Los trencoras Los trencoras Coras Coras No se si tenga que hacer algo Déjale calo Cinco horas Cuantas A ver ponlas ahí Cuánto Cuánto Quiero hacer algo Estar Que dice Oh Estar Que No Bájale 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 No No A No Estar No 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 A A ver qué pedo. Dale, voy a calar. ¿Eh? Lele ahí lo que dice ahí. Cuando quita la máquina es que ya está lleno. Ok. Pero no está haciendo nada la güey. Le puede subir ahí al 31. No está haciendo nada la güey. Si nos vamos adentro le decimos al señor, ¿no? Ahí dice que alguien se apaga y se prende. ¿Eh? Se apaga y se prende. ¿Pero para qué? No se va a hacer algo porque yo le doy mucho. Pero esto es que es 5 minutos. Y pues está rara esta mamada. Es que se vende. Donde empieza a pitar. Chécale la llanta de este lado ahí. No le muevas güey. No le muevas. ¿Cuánto marca? ¿Verdad? ¿Por qué no pito? El 31 y las otras tiene 29. Ay, mirad. No, así está bien. Ahí quedó. Está rara esta cosa ahí. Ahí quedó. Estaba como a puro. Ahí quedó. ¿No se apaga? Nada, sola. Yo creo que sola. A lo mejor abajo ahí. Métalo ahí ahí. Ahí está. Todo el barrio que está en el aire. Aquí en Reno, Nevada. No sé si es por nada. Vámonos a seguir ahí. Adiós, familia.